¡Aplausos! Presentamos al conjunto folclórico de primaria del Colegio Giordano Bruno. Ellos nos van a interpretar bailando salla y el trote sube, sube, sube. Dirige el profesor Patricio Mundanga Barraza. ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos! 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 Pon el sabor de las alunas para sentirte mejor. Pon el sabor de las alunas para sentirte mejor. La de Justo, la de Justo, el lucho de tu cantil La de Justo, la de Justo, el libro de tu ciudad Canto de gente Morela, con ausencia de su tierra Magia que el viento hizo canción Fiesta del pueblo, de otros cuerpos Nuestra vivienda de tradición Fiesta del pueblo, de otros cuerpos Nuestra vivienda de tradición Fiesta del pueblo, de otros cuerpos 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 Fiesta del pueblo, de otros cuerpos